bueno tengo una noticia muy importante y es que como mis canales están en riesgo de desaparecer acabo de crear un nuevo canal si desean apoyarme todos los días se lo dejaré en la descripción de la lista bueno empezamos no me va a dar risa eso hola soy goku por qué besas a picoró sobre el bucistán no no A mí que es difícil. Acá tenemos el prórroga, pija, sentate. Dame la pata, dame la pata. Ah no? No me la diga de la pata, se me la diga la gana, se me la diga la gana, se me la diga la gana. Se me la diga la gana, se me la diga la gana, se me la diga la gana. No. No me reí, eh. Llegar de trabajar y que el tipo, o sea, banco cero, sorrentino, estofado, piscito. Yo como tengo que retener. No. No, respirola. No. No. No, no. Interesante, 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 si. Ostras. Los de Melilla Se va a morir No, no me reí ahí, no me reí Me reí pero yo, yo solo Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? ¡Santa, ¡no! ¡Santa, ¿santa, no! ¡Sama! ¿Has visto? ¿Has visto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya utilizas mi código de creador en Fornite? ¡Madre! Bueno, chao gente